Como las calles de nuestro país, también se encuentra el mar, vacío, sin gente, sin surfistas. De hecho, muchos se las ingenian en sus casas para intentar no echar de menos su deporte favorito. Es probable que en unos días aquellos que habitualmente salían a correr puedan hacerlo con alguna que otra restricción. Desde la Federación Española de Surf están luchando para que el gobierno catalogue al surf como el running durante esta cuarentena. Yo lo que quiero es defender un poco el surf como deporte individual, ya que en el agua la cercanía es... tenemos siempre un margen entre nosotros. Pues creo que debería contemplarse la posibilidad de que como el running nos dejaran empezar a hacer surf paulatinamente. Consideran el mar el mejor escenario posible para hacer deporte. Se garantiza la distancia de seguridad, se practica de forma individual y con traje de neopreno. Además, cada playa tiene su tamaño y no todas se llenarían de surfistas. Mientras el Consejo Superior de Deportes estudia la posibilidad de que se pueda volver a coger olas, muchos se ejercitan en sus casas como la surfista asturiana Lucía Martiño. Yo puedo ponerme mi traje de neopreno en casa, salir caminando sin cruzarme con nadie directamente. Habitualmente nosotros ya tenemos unas normas en el agua y guardamos distancias con las otras personas que están surfeando. Como ella, muchos desean que el surf pueda ser la vía de escape para uno de los veranos más extraños de nuestras vidas. Aunque queda otra pregunta encima de la mesa. ¿Qué pasará con las tradicionales escuelas de surf durante los próximos meses? Nadie está hablando de las escuelas de surf. Las escuelas de surf que mueven muchísimo turismo por toda la costa asturiana. Se pueden buscar fórmulas para que la gente pues mantenga esas distancias de seguridad. Que vengan cambiados de casa, que se cambien cada uno en su coche. Porque luego en el agua, una vez en el agua nosotros podemos mantener siempre la distancia. Desean que el gobierno dé el visto bueno para regresar al agua. En Australia, por ejemplo, ya han colocado este cartel en sus playas en el que se indica que hacer surf está totalmente permitido. Y en Portugal se podrá surfear a partir del 3 de mayo. Algo por lo que se sigue luchando en España. Quién sabe, igual en unos días estamos viendo esta imagen en las costas asturianas.